Una inversión de 628 millones de pesos permitió convertir un lote abandonado en un moderno parque con cancha multifuncional para deportes como voleibol, microfútbol y baloncesto. Además cuenta con gimnasio biosaludable, juegos infantiles, mobiliario urbanístico, senderos peatonales y luminarias con tecnología LED. Yo estoy muy contenta, salí de mi casa, ya me cambié para venir a verlo del parque, esto antes estaba feo, no había esta cantidad de gente desde ayer, desde ayer hay bastante gente aquí, las luces todo iluminado. De verdad que me siento muy contenta porque se rescató este espacio, estaba perdido, muchos años perdido. Yo espero que sigan, que la comunidad cuidemos el parque y lo mantenemos por mucho tiempo. El acto inaugural del parque finalizó con un amistoso encuentro futbolístico entre el equipo conformado por el mandatario Melio Castro y su grupo de trabajo versus el equipo de fútbol del barrio. Cuando llovía esto se hacía una piscina y ahora a tener esta cancha, este parque tan bonito, de verdad nos sentimos muy contentos de que nos hayan arreglado este parque porque de verdad nosotros lo necesitábamos porque esto estaba muy abandonado. El evento fue un espacio para compartir en familia y en el que los niños comenzaron a disfrutar y recrearse en este nuevo espacio. Pues nosotros nos afectábamos mucho por el tierrero, esto era mucha tierra, estaba muy descuidado, pésimo abandono. Este es el momento para mamar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.